Buenos días, a esta hora 10 en punto de la mañana, los familiares de niños con autismo reclaman atención del gobierno nacional. Los padres de estos niños adelantan una manifestación frente al Ministerio de Salud. Mónica Gómez, ¿qué están solicitando estos padres de familia? Adelante. Buenos días, Jenner y televidentes. Pues así es, aquí a esta hora en el centro de la ciudad se reúnen varios padres de familia con hijos que tienen autismo para exigir el derecho a la salud, exigir que las EPS respeten ese derecho y a la vida de esta población. Me acompaña Mari Paz Burbano, ella es la directora de Proyecto Autismo y madre de uno de estos jóvenes. Mari Paz, bienvenida. ¿Y qué buscan ustedes con este plantón? Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos reunidos acá para exigirle a las EPS que garanticen y respeten el derecho a la salud y a la vida de nuestros hijos con este trastorno. Y también al Sistema Nacional de Salud que nos garanticen los tratamientos efectivos y seguros para nuestros hijos. Mari, también ustedes interpusieron la primera acción de tutela colectiva a Comeba EPS, fundamentada en la nueva ley estatutaria de salud. Sí, nosotros nos vimos en la obligación de instaurar esta acción de tutela, ya que Comeba, a siete niños de una misma EPS, negó tres servicios básicos y vitales para ellos. Bueno, muchas gracias. Pues así es. Ellos lo que buscan es que el ministro de Salud los escuche, que pueda de pronto salir y hablar con ellos aquí, al frente del Ministerio de Salud. Es la información para Canal Capital. Mónica Gómez.